Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este 29 de septiembre del año 2023. A solo un mes, de hoy en un mes, Cartago y Colombia elige a sus nuevos mandatarios, recordemos, consejos municipales, alcaldías, gobernaciones y asambleas. En la ciudad de Cartago, por supuesto, ustedes ya conocen los candidatos y usted el próximo 29 de octubre tiene esa decisión, ese voto informado para que tome la mejor decisión de quién va a regir los destinos de la ciudad en los próximos cuatro años. Vamos a comenzar a desarrollar de una vez la información porque efectivamente parte de lo que ha sucedido y lo que continúa sucediendo son esos hurtos y esos delitos en cámara de seguridad. Pues bien, esta vez tenemos que presentarles a ustedes a continuación nuevamente un hecho que deja en evidencia esa inseguridad que vive no solamente la ciudad, sino la región. Veamos el video. A través de nuestras líneas de atención nos envían este video que dejó en evidencia un nuevo hurto que se registró en Cartago. El hecho sucedió en un hotel de la variante de la ciudad, en donde un sujeto hurtó de un bolso una billetera y, según el denunciante, sacó el dinero y la dejó tirada en el lugar. Gracias por continuar con nosotros y las cámaras de seguridad. Esa inteligencia de la que goza la Policía Nacional en otras partes del país permitió efectivamente que la Policía Metropolitana de Pereira diera captura a un hombre que había acabado con la vida de otro sujeto minutos antes. La contundencia al momento de presentarse un caso delictivo en el área metropolitana de Pereira es representada en la eficiencia y efectividad del personal en servicio. En flagrancia fue capturado el presunto responsable de causar la muerte a un conductor del servicio público. La Policía Nacional en Pereira en defensa permanente de la vida de nuestros ciudadanos y, a través de una redacción oportuna por parte de nuestros uniformados, por parte del personal de la línea 123, pudieron materializar en las últimas horas la captura de un hombre de 28 años conocido como Alejo, quien sería el presunto responsable de causar la muerte a un hombre de 48 años, momentos en los que se movilizaba como conductor de un bus de servicio público. Los hechos se presentaron momentos antes a la altura de la Glorieta de Turín, de la capital risaraldense, en donde, al parecer, el hoy capturado intimida al conductor con un arma cortopunzante con el fin de cometerle hurto. La víctima, al oponerse, es lesionada en la región precordial, siendo trasladada a un centro asistencial en donde posteriormente fallece. El victimario, al cometer este delito, huye en dirección al del sector El Triunfo, La Playa, siendo interceptado y capturado en la carrera cuarta con 45 del barrio en mención. Gracias a la activación del plan Candado, a la información oportuna dada a nuestra línea 123 por parte de los ciudadanos. Es de resaltar que una vez la Policía Nacional conoció el hecho, desplegó todas las capacidades institucionales y tecnológicas, las cuales permitieron poner a buen recaudo de la justicia a este reconocido actor criminal. En estos momentos, nuestros uniformados se encuentran en proceso de judicialización, en donde se determinará la responsabilidad de esta persona frente a los hechos antes mencionados. Agradecemos a los ciudadanos por la pronta información suministrada. Exhortamos a que continúen denunciando cualquier actividad ilícita. Seguiremos combatiendo el crimen que afecta a nuestros ciudadanos en la capital rizarandense, recordándoles siempre que entre todos construimos seguridad. Cumple tus sueños de vivir experiencias únicas con Enrutados Travel. Aquí puedes encontrar tiquetes aéreos, planes todo incluido, asistencias médicas, hoteles, trámites de visa y asesoría personalizada. Todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Estamos ubicados en Cartago en la carrera cuarta número 711 local 4. Contáctanos a través del 311-762-4520 o al 324-398-9310 en Ruta 2 Travel, una nueva forma de viajar. Continuamos en Noticias Cartago. Avanzamos con más información a esta hora. No olvides decirnos desde dónde nos está viendo a esta hora. No olvides reaccionar, comentar y compartir para que, por supuesto, podamos llegar a más personas. Pues bien, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CBC, continúa desarrollando diferentes programas en beneficio de la comunidad. Y esta vez uno de esos programas culminó con gente del norte del valle, donde además se entregaron importantes apoyos. Veamos el informe. El día de hoy aquí en La Isleta se entrega el proyecto de seguridad alimentaria, el cual pues es un convenio de CDC y Comité de Cafeteros. La seguridad alimentaria es tener en cuenta lo básico para la comunidad, o sea, lo que es la parte de la zona rural. Entonces los campesinos van a recibir compostera, entonces van a hacer los materiales para que la construyan y puedan así obtener los residuos. Se van a entregar abonos, se van a entregar semillas y también árboles frutales, árboles nativos y estacas que son para bancos de forrajes. Y así a su vez, pues fortalecer todos los procesos que tienen en la finca. Y pues nada, estamos acá en La Isleta pues en la entrega. Lo que pasa es que todo es para la actividad agrícola y pecuaria. Lo legal es que todos los productos que se entregan es únicamente exclusiva para los procesos agrícolas y pecuarios del predio. Demasiado, están súper enormemente contentos porque pues son 30 beneficiados los que reciben hoy el día de Cartago. La zona rural pues está favorecida en diferentes sectores, lo que es el sector de Colorado, la parte de Oriente y la parte de acá cercana a Cartago, lo que es Carcajadas. Haz de la espera una experiencia amable. Respeta y ayuda a nuestros queridos adultos mayores en la fila. Juntos creamos un ambiente más cálido y solidario. Continúa dándole vía a la vida. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora y es que INCIBA, una institución que a nivel departamental viene trabajando el tema del reciclaje y el apoyo a sectores vulnerables, continúa desarrollando un importante trabajo en la ciudad y en el Norte del Valle. Pero ¿de qué se trata? Veamos el informe. En este momento de la IRETA estamos trayendo todas las experiencias que hemos tenido en los diferentes centros educativos del municipio de Cartago y también con la comunidad en general en las diferentes comunas del municipio. En este momento estamos reunidos los departamentos del Norte del Valle en los cuales INCIBA tiene incidencia para mostrar todas las experiencias que hemos tenido durante el año. En cada municipio hay un grupo que trabaja por la conservación del medio ambiente. Ha sido una experiencia buena debido a que ayudamos con un grano de arena a conservar el medio ambiente y a que el entorno ambiental y natural de las personas, de las instituciones educativas y de la comunidad en general sea agradable y tenga un impacto positivo. En las instituciones educativas se hace siembra de huertas, abonos orgánicos, se hacen ecoreptos por los cuales se les enseña a los niños a conservar y preservar el medio ambiente para conservar el agua y evitar la contaminación atmosférica. Ha sido un proyecto muy bien recibido porque ha alcanzado un impacto ambiental y paisajístico en nuestro departamento. Con rifa Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar de tres alcobas amoblada y automóvil Kia Picanto modelo 2024. Juega el sábado 7 de octubre con lotería de Boyacá. Además dos motos Victory Life como premios anticipados el sábado 16 de septiembre. Premios diarios por valor de un millón de pesos para boletas canceladas y premios por abonos. No lo olvides, casa y carro, dos motos y muchos premios más por solo 70 mil pesitos. Rifa Ciudad Cartago calle 11 número 654 frente al colegio Pumarejo. Teléfono 214-2169 celular 320-681-4856. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora y muchísima atención que ante las cámaras de Noticias Cartago el candidato a la alcaldía de la ciudad Juan David Piedraíta ha denunciado que está siendo víctima de seguimientos y amenazas. Veamos la nota. Ah no César, es normal en esta contienda política que los de siempre traten de actuar con ese tipo de cosas para amedrentar al candidato. Han enviado varios videos y fotos de cómo me bajo de la camioneta, por dónde ando, cómo salgo de mi casa, pero eso no me amedranta, eso no me da miedo, yo sigo trabajando con fe, con la fe en Dios y con la convicción de que el pueblo cartagüeño se siente identificado con este proyecto de Juan David Piedraíta a la alcaldía y trabajamos fuertemente para que el 29 de octubre seamos los vencedores. Estamos transformando la ciudad, por eso iniciamos con el mejoramiento de la malla vial, llegando a los barrios de las comunas 3, 4, 7 y el sector especial de Zaragoza. Será intervenida de manera integral la carrera sexta, desde la calle primera hasta la octava, además de la zona céntrica en las carreras tercera, cuarta y quinta, por una movilidad más segura. Tendremos mejores vías para todos, porque el progreso es contigo, Cartago. Continuamos en Noticias Cartago. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 6 AM en este 29 de septiembre del año 2023. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Nuestra cita mañana sábado a las 6 de la mañana. Que tengan un feliz viernes. Noticias Cartago 7 AM. CC por Antarctica Films Argentina